Me enteré de un joven en África que afirmó haber construido un automóvil, un generador e incluso un helicóptero que funcionaba con frecuencias de radio, un verdadero dispositivo de energía libre que mantiene las baterías constantemente cargadas. Me tomó varios meses encontrarlo, pero cuando lo hice, me voló la cabeza. Sabía que sería complicado porque estas cosas siempre lo son. Yendo a Zimbabue, la aerolínea etíope con la que teníamos bonetos acababa de tener un gran accidente y un ciclón acababa de devastar el área, dejando cientos de muertos. Bueno, estamos sentados en un hotel en Farade, Zimbabue esta mañana. Estamos aquí hoy para comenzar el proceso de investigación y averiguar qué es real. Más del 95% de las veces, estas cosas no son lo que dicen ser. Esta vez llevamos al ingeniero Nils Roñarud para ayudar con la investigación. Cuando Nils y yo llegamos y conocimos a Maxwell, me impresionó mucho lo amable y sincero que era. Y luego, a la mañana siguiente, fuimos a ver el dispositivo y nos dio un recorrido completo. Estaba prácticamente extasiado. Era un dispositivo tan hermoso y elegante. Lo que estamos viendo se llama el poder verde de la máquina de rejilla. Es de medio megavatio y estamos confiando con la radiofrecuencia. Detrás de esta radiofrecuencia convertida en energía pura que es útil. Se llama un dispositivo de energía microsónica. Un dispositivo de energía microsónica es el generador de esta máquina. Para las personas que no están familiarizadas con esto, medio megavatio, ¿cuánto será ese poder en términos de una casa o una comunidad o qué? Estamos hablando de unas 300 viviendas estándar, sí. Bueno. Que se puede alimentar con una sola máquina. Así que no hay quema de petróleo, no hay incendios ni nada. Así que ¿de dónde viene la energía? Lo estamos aprovechando directamente de la energía natural que Dios acaba de poner en nuestra tierra. Sí, la frecuencia de radio. Así que nada inusual, pero el punto principal es que a un metro de distancia no se transmiten frecuencias desde una torre de microondas al lado del parque en el que estamos parados. Es un día conmovedor para nosotros aquí, y en medio de la emoción de ver esto por primera vez, un par de extraños aparecieron en el sitio donde nos mostraban estos dispositivos. Y Maxwell, el inventor, nos llevó a un lado tan pronto como él pude y dije, estos tipos son del gobierno, y no sabía que venían. Desafortunadamente, estamos realmente preocupados por este caballero, y vamos a tomar todas las precauciones que podamos para mantenernos a salvo, para mantenerlo a salvo y para mantener a salvo este conocimiento. El micrófono que teníamos en Maxwell recogió la conversación que tuvo con uno de los oficiales. Rápidamente traducimos la cinta y descubrimos que el funcionario del gobierno prometía a Maxwell un acuerdo de compra de energía en el que el gobierno le pagaría por generar energía para el país. Era una buena corroboración de que creían que tenía lo que decía. Aunque Maxwell no confiaba en él porque el gobierno ya lo había puesto en prisión en un esfuerzo por robar su tecnología. De hecho, cuando Maxwell fue encarcelado, lo pusieron en una celda con uno de los tipos más ricos de Zimbabue, un hombre llamado Genius, ese es su verdadero nombre, a quien el gobierno había encarcelado para extorsionarlo. Maxwell estaba muy desesperado y lloraba como cinco o seis horas seguidas. Estaba volviendo loco a Genius. Y él decía, ¿por qué horas tanto? Callarse la boca. Finalmente, terminaron hablando, y Genius quedó impresionado y dijo, está bien, te ayudaré, hombre. Era la forma más improbable, no podría haberlo escrito, para que Maxwell pudiera tener a alguien en su equipo con verdadero conocimiento y apoyo comercial, y se forzó allí mismo en la prisión. Me encanta eso. Entonces, cuando estabas en prisión, Maxwell retaba a Kadar, ya sabes, de vez en cuando. Así que estoy preguntando por qué horas así. Es demasiado. Desde que lo conozco, he aprendido mucho de él. Él ve gente. Creo que la forma en que Dios ve a las personas. Creo que lo viste cuando conducías. La gente puede simplemente bloquear su camino. No atacarlo, pero a todos les gusta. Si solo tratas con las personas arrecuadas, Maxwell y yo llevaremos esto a otro nivel. Estábamos muy entusiasmados con nuestro progreso con Maxwell y esperábamos que pronto pudiéramos realizar una investigación exhaustiva del dispositivo. Sin embargo, empezamos a tener problemas. Las sospechas sobre nuestros motivos e intenciones comenzaban a circular entre los asesores de Maxwell. Así que Maxwell envió esta nota diciendo, Así que Maxwell envió esta nota diciendo, Hola Foster, hemos hablado y me informaron que las pruebas adicionales que solicitó no serán posibles debido a una serie de problemas como, uno, donde se pretende usar, si en los inversores. Lo más importante de todo esto para mí es que hacemos la prueba de duración para averiguar si creemos que esta tecnología es real como se afirma o no. No, o no. Absolutamente. El conjunto declinó. Llamada rechazada. Bien entonces. Así que estoy tratando de ponerme en contacto con Maxwell porque estamos en nuestro último día una vez más. En las próximas horas tenemos que tomar una decisión. Vamos a cambiar las reservas una vez más y quedarnos a dormir, lo que va a ser un verdadero éxito para nuestro presupuesto. Pero esto es lo que se necesita. Y es él en última instancia, consciente o inconscientemente, tratando de conseguirlo para que tengamos que irnos, simplemente no podemos esperar más para no llegar al resultado por el que vinimos y no llegamos a exponer algún problema potencial con la cosa. No sé. Yo tampoco lo sé. Para mí, el punto más bajo de todo ese viaje a Zimbabue fue cuando habíamos estado esperando en la habitación del hotel durante varios días y recibíamos estos mensajes de texto con falsas acusaciones y sospechas. Y luego entró uno y dijo, ¿Cuándo sale tu avión? Deberías irte. Ese fue como el momento de, está bien, no solo se está estancando. Él está diciendo, vete. Entonces fue entonces cuando realmente pude que buscar en lo más profundo de mí mismo. ¿Puedo soportar esto? Creo que él tiene la capacidad de venir en realidad. Pero ambas cosas se resuelven para mí. Y no sé si él va a cambiar, pero sé que soy sincero. Sus sospechas son falsas, así que si puedo aguantar y volver a la realidad con él, al menos tenemos una oportunidad. Y me imaginé estar en el avión, irme a casa con una falla total, y no saber, y la posibilidad de que este fuera quizás el mejor dispositivo de energía que jamás haya visto, y nos echaron por malentendidos. Eso fue mucho más horrible para mí que la odiosa necesidad de esperar y los gastos que se estaban acumulando en el proceso. Para desvanecernos, recibimos un mensaje de texto de Maxwell. Estaba listo para que realizáramos una investigación completa del dispositivo. No estamos seguros de qué había cambiado, pero estábamos emocionados y listos para comenzar. Un obstáculo final fue encontrar algunas baterías adicionales que el inventor necesitaba para la prueba. Bien, entonces estamos tratando de juntar suficiente dinero para comprar el resto de las baterías que el inventor necesita para hacer la prueba esta tarde antes de que nos vayamos mañana. Max explicó que la energía extraída de las frecuencias de radio pasa por baterías, por lo que las baterías no pierden su carga, pero aún las necesita para el proceso. Encontré otro sobre en la caja fuerte. Esta es la caja chica de Zimbabue. Tenemos otros 90 dólares, amigos. Tenemos otros 90 dólares, amigos. Riendo tamborileando el jefe más grande. El amigo más grande de risa. Muchas gracias por ayudarnos hoy. Este es el gran día. Lo que estamos haciendo hoy será muy importante para Maxwell y para usted con otras personas interesadas en la tecnología. En última instancia, necesitan saber que dura lo suficiente para probar lo que hace el dispositivo. Y luego también, Mills medirá el voltaje de las baterías durante la prueba, y eso revelará si es lo que ha afirmado o no. Así que estoy sentado aquí en el señor. Oficina del genio. Acabamos de dar el siguiente paso para terminar esta ropa de cama porque no tenían las baterías adecuadas. No tenían suficientes baterías en el dispositivo para hacer la prueba de duración que necesitamos. El inventor no tenía suficiente dinero en efectivo para comprar todas las baterías nuevas, por lo que necesitábamos obtener dinero en efectivo. Y en este momento no se puede sacar efectivo de los bancos o de las tiendas de divisas ni de nada en Zimbabue. Así que afortunadamente el señor. Genius dijo, ven a mi oficina y podemos deslizar una tarjeta de crédito y conseguirte el efectivo, llevarte y conseguirte la batería. Así que esa transacción se ha llevado a cabo con un poco de dramatismo extra. Estamos en casa libres para el siguiente paso de todos modos. Bill Blue comenzó a las 4.36 de la tarde. Estamos aquí con Maxwell y la prueba está comenzando. Una vez que llegamos al sitio, nuestro objetivo para la verificación era establecer que el dispositivo podría alimentar una máquina de soldar, que usa mucha electricidad muy rápidamente, durante el tiempo suficiente para que no pudiera funcionar solo con baterías. Así que estabas preguntando de dónde venía la energía. Mencionaste el otro día el sol, pero no es como la energía solar. No, no es. No estamos usando energía solar porque esta ni siquiera se ve afectada por las nubes, la luz y cosas por el estilo. Simplemente funciona. Entonces, la energía, las frecuencias de radio que estás aprovechando, ¿están ahí en el espacio, en el campo todo el tiempo? Sí, lo son desde el primer día que empezamos a probar la máquina que hemos estado analizando y vimos que la radiofrecuencia está ahí. Pero una cosa que queremos saber con certeza es si es un extraterrestre o está hecho por el hombre de otro planeta. O es de Dios. Ahí es donde necesitamos, creo, gente científica para definir exactamente. Pero conocemos la frecuencia de radio, tenemos de todo. Si todavía es una batería completamente cargada, la prueba es exitosa. No son tornillos. Oh, eso es 217. 217.9. Eso es perfecto. Lo conseguimos. Esas son las 18 baterías. Sí, esas son las 18 baterías. Entonces eso es más alto que el voltaje nominal. ¡Dudad! ¡Wow! Muchas gracias. Eso es increíble. Esas son las 18 baterías en total. Por lo tanto, tiene un voltaje más alto. Danos dos pulgares arriba. Gracias, muchas gracias. Una verificación final del voltaje de la batería reveló un resultado impactante. La máquina no solo había superado la vida útil esperada de la batería, sino que las baterías aún estaban completamente cargadas. Esto demostró que el dispositivo estaba siendo alimentado por una fuente de energía desconocida. Este es uno de los días más felices de mi vida y estoy muy orgullosa de este hombre que ha pasado por tanto. Ha escuchado la voz de lo divino que viene a través de él y ha hecho lo que sea necesario para traer esto a la humanidad. Así que felicidades, mi amigo. Muchas gracias. Ahora te vamos a curar. Tengo tu emoji. Acabamos de terminar. Acabamos de regresar al hotel después de una investigación completamente exitosa. Ay, Dios mío. Realmente quiero honrar que esto no podría haber sucedido sin ti. Cada uno de nosotros nos habríamos ido. Esa situación. Estoy súper, súper agradecida por eso. Y estoy muy agradecido de que tengamos la oportunidad de que la gente lo vea porque ayuda mucho a la gente a saber lo que es posible. La prueba que hicimos ayer es histórica. Todavía lo estoy digiriendo porque básicamente significa el fin de los combustibles fósiles. Diría que lo principal que he aprendido personalmente de este viaje es más un refuerzo de algo que sé, pero, ya sabes, duda de vez en cuando, es que sea cual sea la pregunta. La respuesta siempre es más amor porque nuestra relación con este inventor estaba en las rocas. Sabes, fue tentador decir, hey, vine a ayudarte. Si no lo quieres, nos vamos de aquí. Y sé por experiencias pasadas que esperen a través de eso. Ese no es un gran lugar emocional para tomar una decisión. Y seguimos diciéndole la verdad, incluso cuando él no la creía, y luego amándolo, incluso cuando no podía permitirlo. Y al final, estando con nosotros, pudo ver que número uno, nuestros motivos eran verdaderos. Y número dos, lo estábamos tratando con amor. Hemos pasado los últimos ocho años viajando por el mundo en busca de ideas y tecnologías que podrían transformar radicalmente nuestro mundo. Aquí nos encontramos. Entonces, ¿por qué no? No tenemos acceso a estos avances que cambiarán el mundo porque no se nos permite tenerlos. Prácticamente todas las soluciones que encontramos se han ilegalizado o suprimido, a menudo de forma violenta. Maxwell ha sido encarcelado y torturado para intentar obtener sus secretos. Y él y su primer socio, antes de Genius, fueron envenenados. Maxwell todavía se está recuperando y su compañero murió. Una de las dolorosas realidades que he visto en la energía es que este es un juego muy peligroso en conjunto. Sí, sobre todo la energía libre porque, ya sabes, como dije, si pueden tratar de matarlo usando gente profesional y eso me ha pasado. Pasé por mucho, venenos, como digo ahora, lo estoy combatiendo. Vienen a ti, luego te dicen, no, no debes hacer esto. Cuando ven que no te estás rindiendo, entonces simplemente pueden afirmarte. Entonces pueden decir, no, has hecho A, B, C. Mi oración es que esta cosa debe salvar la luz del día. Mi oración es que esta cosa debe salvar la luz del día. Mi oración es que esta cosa debe salvar la luz del día. Mi oación es que esta cosa debe salvar la luz del día.